We don't talk about Bruno, no, 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 no We don't talk about Bruno Max, it was my wedding day It was our wedding day We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky Una nube saber I know a thing with an inch to the screen Bruno Tú cuentas la historia, ahora hago yo Lo siento, mi vida es lo tú Sé que pronto lloverá Hoy sí que te la Sabrás que lo tomé muy mal Abuela que sí ambrela Toda en un huracán Fue un día feliz, pero es verdad No sé si it looks like rain Que insinuaba I'm going so it runs my brain Abuela de las sombrillas Bury in a hurricane What a joyous day, but anyway We don't talk about Bruno No, 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 no No sé, habla de Bruno ¿Qué? We don't live in fear, Bruno start a ring of stumbling What can always do I'm starting mattering and mumbling I associate and what the sound of all them sand Medo al ver a Bruno balbuzando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar No hay dónde ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? La vida de tu vida en Cristo Hoy es una tabla en la familia Ramblin' con profesores de good No entiendo, do you understand? Seven foot frame Rats along his back When he calls your name It all fades to black Yeah, he sees your truth He's on your screens We don't talk about Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Error en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiempes al despertar No se habla de su No se habla de don No, no, no We don't talk about Bruno No, 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 no He told me my fish would die the next day Yeah No, no El dijo serás panzón Y justo así fue He sentado my harmony Descenbirlo y mírame bien Yeah Yeah Las profecías se cumplen cada vez Él me dijo que la vida de mis sueños Sería prometida y algún día sería mío Él dio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y así el poder de mi don Como uvas va a madurar Él me dijo que mi poder Creería como las huesas que vivían en el vino Oye, marianos, son his way Él me dijo que el hombre de mis sueños Sería solo fuera de la vida Enlazos con otra Casi lo puedo oír I want not the sound out of me I can hear him now Si sobre Bruno I really need to know about Bruno Denme la pura verdad de Bruno ¿ мной oír la pura verdad de Bruno ¿Qué pasa si sientes con otra Que se siente con otra Enlazos con otra Y así la última vez ¿Qué pasa si te sientes con otra Hay una estructura del mundo Enlazos con otra Y así la primera vez Quisiera que se sientes con otra ¡Suscríbete al canal!